¡Suscríbete al canal! 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 va a pagar el grito en el cielo cuando sepa dónde vivimos. No, mi amor, ya vas a ver que no va a haber problemas. Además, mi mamá es súper buena onda. A ella no le importa si la gente es humilde o no, pues, no le importa eso. Mira, además, mi gana Carlota ya hablé con ella y me va a ayudar, me dijo que me va a ayudar, ¿oíste? Así que, eh, no importa pues, no va a haber problemas. Bueno, ojalá que así sea, porque yo no quiero que te vayas a sentir mal por mi culpa. No, mi amor, no te preocupes de nada, no va a haber ningún problema. Ya vas a ver que mi mamá se va a enamorar de ti. Bueno, ojalá. Hola, mi amor. Vaya, niño, ¿dónde has andado metido todo el día? Tú me haces una maldad con unos amigos, ¿qué te pasa? Ay, mirá, se me hagan mentirosos, a mí no me vengas con tus pájanas, ¿eh? Chiviando de ver de haber andado con ese atajo de craqueros mentirosos de tus amigos igual que vos. Mira, y le sacaste el pisto, ¿habí? Si no lo querías, pues, jamás. ¡Verdad, me lo puedes! ¡Apúrate, si para eso te mando! Mira, ¿por qué no me manchó una heladita mejor, vos? Ay, heladita, a mí esto me vale, me, lo que me importa es la lana, me, la lana, para irnos para el norte. Y mira, esto, más te vale que no me salgas con que esa vieja ya no se te quiere dar piso, porque soy capaz que saco en los periódicos que vos sos el chivo de esa vieja. Y mira, te voy a hacer torta, voy a eso, y no de espalde, te estoy dejando de que le andes besupiendo esa trompa de hule que tienes. Vos bien sabes que yo te quiero, mi amor, ¿qué te pasa? Ah, me he quitado, además que tengo que planchar. Mira, seguir cocinando, servir para algo. Esta crees que se comemos, que se comemos, que era porque es la que me afecta la lana. ¿Ves? ¿Qué haces yo de eso? Pues fíjese que entonces lo que pasó después que tuve que ir a hablar yo con la profesora, porque no podía permitir que a mi niño me lo trataran así. Sí, mire, ay, Andresito, siempre fue toda la vida un dechado de virtudes en el colegio. Mamá, no me pongas tan en alto tampoco. ¿Y por qué no, niño? Sí, mire, todas las navidades en cada pastorela me lo pedían para niño Dios. Ay, es que, mire, él fue un niño perfecto desde que nació, sí, mire, su risito de oro. Los ojos los tenía azules antes, pero después se le volvieron. Ay, señora, se nota que usted ya se quiere muchísimo. Ay, este niño no puede dar un paso sin que Eugenia ande detrás de él. No, tampoco, nana Carlota. No exagere, que Adolfina va a pensar que soy un inútil. Ay, bueno, mire, mire, la verdad es que así ha sido toda la vida, ¿verdad? Pero bueno, ya basta de hablar de nuestra familia, hablemos ahora de la suya, a ver, ¿sus padres? Bueno, mi padre murió cuando yo tenía seis años. Mi madre trabaja muy duro para pagarme la universidad. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama su mami? Yanira Castro. Yanira Castro. Esa es la desgraciada que mencionan en la carta. Pero puede ser, esto lo tengo que arreglar ahorita mismo. Eh, este, ¿sabe qué, Andresito? ¿Por qué no llevas a Adolfina, pues, al jardín para que lo conozca? Yo sé que le va a gustar. Sí, sí, le va a gustar mucho. A mi mamá tiene plantas hasta de la china. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, pero qué pálida te has puesto, Eugenia. Pareciera como que estás viendo al diablo. Bueno, ese ya es tu amigo hasta bailar con él. Ay, mira, por favor, cállate, nana. Esa mujer no la soporto. ¿Ya comenzaste con tus celos como con la anterior? Señor, no, niña, pues con esta te tenés que aguantar. Ve, ¿y quién sos vos para estarme diciendo lo que tengo que hacer? A cuenta de que estás peor, ¿quién sos? Ah, ¿de quién soy? Ah, ¿de quién soy? Sí. Tú nada. Ah, esperante. Pues que no crea que se va a salir con la suya, porque esta mujer no va a entrar a mi familia. Ay, mi papi. Ay, tengo ganas. Ay. Bueno, pues sí, Raúl, es que mira, yo te voy a decir una cosa, ¿va? Realmente, yo no sé, yo estoy como un poco apreocupada por este hipoteco que anda la, como la delfina, ¿va? Este chéleco que vos decís. O sea, que yo no lo conozco, pero fíjate que yo, realmente yo lo que me da miedo es que estos babosos de pisto lo que hacen es que la dejan cargada a una travesiada y después la botan a la basura, pues. Ah, no. Mire, a este chero, o sea, yo lo conozco de volar porque es compañero mío en la U y de volar es buena gente, el hipote. Mire. Ah. Y la, y la familia como que si no es tan mala onda, es que la mamá va a vestir para arreglar las aulas de la U, hombre. Ay, ¿verdad? Sí. Bueno, y mira, ¿y cómo se llama la señora, la mamá de él? Pues, de ella, desde él, ¿va? Si se llama doña Eugenia de la Concha, mire. Dicen que está bien rica la vieja. Ah, o sea, que tiene pisto, buena la... No, hombre, rica de... Bueno, eso dice el porteador de la U. Mira, Raúl, deja de estar insultando a la vieja que ni siquiera la conoce, hombre, déjala en paz. Mira. ¿Qué? ¿Sabes? A ver, querida, les invito a que aquí vengan a tomarse un chuchilate con nuega, ¿no? Por la escallería. Así, por ahí los conociendo ya las consuegras, que le mientan a la gente, va. Sí, va. Está bueno. Que sería bueno, va. Sí. Lleva la raja de leña, la niña de vieja, que ahora te cae esa vieja es delicada, hombre. Déjale con tres pesos, oíste. Tres pesos, va. Sí. Niña, no seas tan alebrezada. Te vas a atragantar toda. Es que mira, Carlota, no me pasa que como Andrés es posible que ande con esa mengala. Pero no, no lo voy a soportar. Hoy mismo voy a hablar con él. Ay, no, mira, Eugenia, vos estás pelada de la cabeza. ¿Por qué no mejor salís a dar tu vueltecita en la noche, niña? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre, niña, que no ves que me puede pasar algo? Ay, no. Como que yo no sé que te salís en la noche a darte tus planchaditas. Hoy estás de bayunca. ¿Cómo que de bayunca, niña? No sé de qué me estás hablando. Ay, si yo sé que salís en la noche a que te den tu planchadita, mamita. Y está bien. Si no vas a saber a puerta que se está oxidando, ¿no, niña? Si no vas a aparecer de esas puertas chillonas. Pues con la gana te vas a quedar, vieja cara de puerco. ¿Aló? ¡Papi! Sí. Mira, hoy lo voy a ver, oye. Sí. Pero él se va a quedar a dormir aquí. No, nadie va a saber. Hoy, hoy le va a tronar todo. Sí, a mí también. Se trae la tanga roja, mi chichín. Ay. Eh, mira. Al fin que la delfina ya consiguió marido, vos. No, hombre. Sea que este hipote, lo capaz que la anda molestando a ella. La anda buscando. Ya va, voy a alcanzar. Ídame, Abel. Lo que te dicen a vos, men. Pero cuando vos te das la vuelta, ellos aprovechan para travesear, men. No, hombre. Si la delfina es digna, no van a traveseando así nomás, pues. Ay, ya vas a ver. Voy a decirle que se proteja. Porque vos sabes de qué hora en día, tanta enfermedad peligrosa que hay, men. Que se proteja, mamayita. No que ande traveseando. Si eso no es un juego, hombre. Si eso lo tiene que hacer hasta que ella esté casada, pues. Ah, pues sí, pues. Pero vos sabes de que cuando uno anda de ganoso, la vida arriba no piensa. Pues la delfina sí, mamayita. Mira. Qué escándalo que se tienen en ese chupadero, vos. Es que... Bueno, mira. Contame, y al fin, ¿tu marido consiguió trabajo, vos? Este, sí. Fíjate que ahora es guardaespaldas de una vieja que tiene billetes. Vieras que bien le va. Estamos reuniendo bolas para irnos para el norte. Ay, mamayita. Chiflando en la loba te va a dejar tu marido. Y mira, ese baboso es un sinvergüenza. Yo lo vi de la vez pasada que le estaba agueviendo una gallina a la niña Carmelina, saltándose la tapiestada, pues. Mentira, mi marido no es ningún ladrón. Lo que pasa es que la vieja le dijo que se la saltara y que agarrara la gallina. Ella se la regaló. Bueno, y vos te sí, pues así fue, vas. Es que yo se lo te digo, realmente. Bueno, mira, ¿cómo se llama el chupote de la delfina, vos? Ah, pues fíjate que ese baboso se llama Andrés Alberto, se llama el de la concha, vas. Y la mamá de él, que yo quiero invitarlo a comer chilate, se llama Eugenia de la concha, se llama la señora, vas. Dicen que tiene piso la señora, que ya la conoces vos. No, no la conozco. Ah, pues dicen que fue la gente de la señora. Fíjate que yo realmente le estaba diciendo a la vecina, mira, mamita, vos no tengo una gente de la tradición, porque realmente la vieja ahora sí, toma ya. No, 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 no. Uy, las ocho, Héctor, Héctor, son las ocho de la mañana, te tenés que ir, niña, nos cuidamos dormidos. Levantate. No hay comida. ¿Cuál comida? Aquí no hay ni drogada, andate, que tenemos que levantar. No, 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 Héctor, Héctor, el hombre, ay, ¿qué es eso? Niña, ay, ay, ¿qué es eso? Ay, ay, qué gozo, güey, ay, ay. Eugenia, 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 que te pasa, niña, ay, que te pasa, Eugenia, abre, Eugenia, que te pasa ahí, Eugenia, abre. El otro, el otro, Carlota, Carlota, niña, ay, niña, ¿qué tenés, Eugenia? Ay, Eugenia, 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 ¿qué pasa? Ay, mi mamá me quería violar un hombre. Ay, pero ¿quién va a quererse comer ese cascajo? Ay, chile, ese comar le dijo a la olla, niña. Ay, chile, chile, pero yo estoy para polvo, niña, pero que, ¿y por qué no llamas a la policía, pues, a la PNC? No, 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 ¿cómo vas a llamar a la policía a hacer un escándalo en la colonia? No, Ana, no, 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 mejor, este, llama a Coralia que me venga a hacer las uñas, que hay que desde el desastre. Ja, 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 este era el ladrón con esto, ¿no? ¿Ah? Ay, este era el que él te quería robar, ¿no? ¿No? ¿Crees que me domas a mí? No, niña, yo voy a llamar a Coralia que te venga a hacer el masaje. Sí, Ana. Pues te digo, Delfina, que debes de aprovechar este baboso porque tienes chistos, o debes de asegurarte tu futuro, porque sabes que está movida la situación en el país. Pues, mírame, yo ando con Andrés Alberto, solo es por el dinero, ando porque realmente lo quiero. Bueno, mira, y al fin de cuentas, ¿qué fue lo que te dijo la nana del cipote, pues? Pues solo platicamos casi de ella y de Andrés Alberto, pero se es buena gente, yo creo que les cae bien. Pues a ver, que ya los invitamos a que se vengan a echar un silate aquí con los otros, vos. Ay, Dios, vos crees que van a venir aquí después de vivir en esa gran casona, asco les van a venir aquí, men. No creas, vos sigues se ven bien buena gente, son sinceros. Mira, pero tené cuidado porque acuérdate que caras vemos y corazones no sabemos, vos. Yo sé, Raúl, pero de todas formas vos me cuidás. Bueno. Ay, mira, a mí lo que me hubiera encantado realmente es que vos te hubieras casado, pues, con la gipota aquí, con la delfina, pues. No, ni a Yanni, mire, ellos nos queremos como hermanitos, pues, pero hasta ahí nomás. Pero eso sí, si a alguien le llega a tocar un pelito a esta mona, ahí sí se las va a ver conmigo, mire. Ah, sí, ya. Pues para mí que deberían de ver cómo le sacan bolas a este baboso, porque si no, miren, me la enseñan, las van a dejar chiflando en la lomba y la delfina con una gran panza. Amén. No, pero dejemos, amén. Buenos días, mamá. Buenos días, tío. ¿Qué te pasa? ¿Te veo serias? Mira, hijo, tenemos que hablar. La verdad es que yo no quisiera interferir en tu vida. Pero no me parece esa muchacha con quien va a que anda saliendo. ¿Cómo? Pero, mamá, si vos estuviste platicando con ella y te cayó bien. Sí, hijito, pero mira, la verdad es que te voy a decir una cosa. Ella no es ni de familia conocida. Es más, yo ya hice mis indagaciones y me han dicho que ella vive en una marginal. ¿Cómo se te ocurre? Pero, ¿y eso qué tiene que ver, mamá? Lo importante es que yo la quiero a ella y ella también me quiere a mí. Eso es lo importante. Lo demás no importa. Pues no. No, no me parece y no voy a dar mi consentimiento. Pues me vas a perdonar, mamá, pero no recuerdo haberte lo pedido. ¡Andrés, Alberto! Pero ¿por qué me hablas de esa manera si soy tu mami? Sí, te quiero mucho, mamá. Pero no puedo permitir que intervengas en mi felicidad. Ay, bueno. O sea que estás dispuesto a pasar hasta sobre mi canaler con tal de conseguir lo que querés. Si no colaboras, sí. Ay, no, Andrés, Alberto, por favor, hijo. Tenés que reaccionar. ¿Cómo vas a creer que vamos a permitir que el buen hombre de nuestra familia será emancipado por una peri... ¿Por una qué? ¿Por una qué? Sí. Por una... por una muchacha de baja clase. Pues qué lo siento por ti, mamá. Porque la sangre que llevo dentro es tan roja como la de ella. Pues da la casualidad que tu sangre no... ¡Eugenia! ¡Eugenia! ¡Basta ya de estar molestando al muchacho, hombre! No, hijito, vete a tomar tu desayuno, que ya no te siga molestando esta vieja. Caramba. Sí que no... ¿Y por qué me callaste? Es mejor que sepa ahora de una sola buena vez que él me debe más que la vida. ¡Cállate! ¿Cómo le vas a decir a este muchacho que es adoptado? Así, más rapidito lo perderías. A mí no me está diciendo nada, vieja cara de sapo. ¡Sapo! Pues, ¿cómo no? Porque sos una idiota. Mira, deja de estarme diciendo sandezas, por favor. Ya me tenés harta china. ¡Ah, sí, harta china! Como que no me he dado cuenta que en la noche te salís ahí con tus chivitos. ¡Cuáles chivos chivos habéis tenido vos, pero hoy ya no podés tener ni droga, porque sos una cabana. ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡Se me han de vacahuada, niño! Pero Andrés no se va a salir con las uñas. No sabe de lo que es capaz doña lagarta. ¡Lagarta! ¡Ay, qué rico eso! Bueno, y vos, desgraciado. ¿Y por qué me pasas chorando el chuchucuyo, animal? Yo sé que te gusta. ¡Mmm, mamita, pasame bolita, le voy a palmajagual! ¿Cómo vas? Mira, semejante desgraciado, ¿y por qué me está faltando el respeto a mí, hombre? Y vos tenés mujer, hombre. ¡Arrepentíte, animal! ¡Te bajaron del diablo! ¡Deja cara! Vieja amargada. Solo pego como tenés marido. ¡Ah, sí, pero mira, por lo menos tengo una hija, mientras que vos ni siquiera le has podido pegar un hijo a la... a la... a la... a la... del semejante... ¿Sabes qué, vieja? Usted cuide eso ya, porque a dos me las voy a quebrar. ¡Québrame, pues! Veníamos, ¿qué te pasa, papá? ¿Cuál es el problema, pues? ¡Raúl, pues! ¡Se me pasa, pues! ¡Yo voy a romper la cara, viejo! ¡Solta el animal, qué! ¡A ver, pues aquí te voy a volar el circo, desgraciado! En vez de andar hablando babosadas, ¡andate! ¡Andale el chorizo, pues! Te voy a ver, te voy a ver en la calle. ¡Yo te voy a ir a buscar, te bajaré! ¡Andate, hombre! ¡Cállate! ¡Ja, ja, so, so! ¡Andate, hombre! ¡Cállate! ¡Animal, fuera! Mira, vos no le hagas caso a Raúl, vos no le hagas caso a Calmate, papá. No te rompió nada allí, vos. No, mira, vos te tenés que dedicar a tu estudio. No te dejes metiendo con estos babosos que son maleros. Así, sin vergüenza. Oye, vos veniste, vení. Vamos a ir a la Neachayo, que te digo un... 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 fresco estilo. Vení, vení, vení. ¡Dara calvo, no te preocupes! Mire, doña Eugenia. La verdad es que yo no puedo aconsejarle qué hacer en este caso. Las leyes están claras y el testamento se tiene que dar. ¿Cómo va a creer que voy a permitir eso, hombre? No, hombre, imagínese. Ese testamento cae en manos, esa carta cae en manos de alguien que... que me quiera destruir. Es una inconsciencia, no es que... es que hay que hacer algo. Es que, ay, Enrique, ¿cómo me pudiste hacer esto? Bueno, mire, la verdad de las cosas es que el señor hizo lo que era correcto. Ahí no hay vuelta de hoja. Bueno, que si usted quiere que le den vuelta, pues, este... ¿Cómo dice? ¿Qué estoy insinuando, niña? Eh, bueno, este... nada, nada. Yo me refiero a los hechos. Mire, aquí los únicos hechos que importan es que esa gentuta yo no la puedo permitir en mi familia. ¿Cómo va a creer, hombre? Si yo padezco de los nervios, me voy a dar una angina de pecho. Ay, vea cómo hace... Voy a tratar de hacer algo, señora, pero no le prometo absolutamente nada. Nada. Con permiso. ¿Qué hombre más inútil? Pues él no sabrá qué hacer. Pero yo sí, porque... Este creyente los papis solo sirven para estársela. A ver... Mira, Héctor, yo te voy a decir una cosa, niño. A mí no me vayas a estar tratando de dar baje con esa vieja porque te vas a arrepentir. Aparte de eso, en eso estamos los dos metidos y tenemos que ir mitimita con las bolas, niño. Sí, mamá, como vos digas. Mira, ay, cuidadito, no me vayas a salir después con que has dejado panzón. Estas viejas, porque te voy a remangar a puras riatas. Para eso te he comprado los preservativos. Esa vieja es locuaja, vos, hijo del escolador. Ay, como sé, ya cállate que viene la llana. ¡Nelga! ¿Qué? Ay, mira, gracias a Dios que te encuentro. Y mira, mejor que esté aquí el desgraciado de tu marido. Vas a creer que te vengo a poner la queja que el animal, mira, me tentó el fundillo y quería matar al Raúl a media calle. Eso es para de estas viejas ridículas, a ver que se cree. A ver, a ver, permítime, mirá, te voy a decir una cosa y a ni mi marido pueda hacer lo que vos querrás, pero asesino no es. Además que ese Raúl es un gran maricón y se anda escondiendo detrás de tus nahuas. Pues a mí no me importa que no me creas, pero una cosa sí te voy a advertir. La próxima vez te lo voy a cordiar, maire. Así no, pues la que va a salir muerta aquí va a ser vos, se me jantetunca. Mira, desgraciada a mí, no me vas a estar ultrajando así. Dale, 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 dale. ¿Cómo voy a permitir que Andrés Albert se ande con esa mengala? ¿Qué te lo puedo permitir? Ay, papá se va a estar revolcando en su tumba, niña. Ay, no lloro. Bueno, y a todo esto, ¡conteste, ya abran la puerta! Bueno, y a todo esto, ¿dónde fue que enterramos a papá? Niña, en Santa Tecla, o a quien nos ilustre. Ay, no, es que... Ay, pero ojalá que por lo menos el Danilo, ay, siquiera, ay, ojalá que este muchachito haga consejo y que habla... Ay, no, que le compensa que desista de eso, niña. Ay, no, yo no soy capaz de dejarlo sin herencia. Ay, no, verdad. Sí, no, niña, porque realmente sí, no. No, 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 no. ¿Y a quién le voy a dejar todo el pisto? Pues sí, niña, imagínate. Ay, no, a los pobres jamás, niña, no. Si papá bien decía una no sabe para quién trabaja, niña, saluda a mi padre. Ay, que gloria esté, niña. Ay, no. Ay. Bueno, a todo esto, niña, ¿y cuándo fue que fui más a la Europa de última vez? Hace quince, no, hace tres años. Ay, no, pero eso sí. Ay, yo, nada, nada, ¿cómo se llama? Buen retoño esto, niña, pues hay que chupar, niña. Ay, no, pero eso sí. La cosecha de este año del café yo me la eché encima, niña. Pues sí, es que la verdad, niña, si una lo único que se lleva a la tumba es lo que no es gozado, pues. Si hoy hasta la dignidad se pierde, niña, imagínate. ¿Y por qué? Pues, ¿cómo es sí? Sí, 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 sí. Pues sí, niña, como una venuda y cuando la prepara, niña, todo lo es venido. Quizá me voy a hacer un pinta antes de morir, niña, porque me van a ver canosa. Pues, si no eres gente, muchacho, niña, pensar que lo lleve en mi vientre, niña. ¿Y qué no es adoptado el psicote? Pues, niña, ¿cómo vas a creer que va a decir la gente? Después van a decir que soy vieja y eso nunca, niña. Si no, ¿qué le preguntan a mi papi? Esto es rica, ¿no? ¿Qué le preguntan a mi papi? Sí. ¡Ay! Mira, Andrés Alberto, tú tienes que entender que tu madre ha sido una persona que ha sufrido mucho en su vida, enviudó muy joven, y ha dedicado toda su vida para ti. Por ende, debes de entender que lo que ella quiere es dejarte bien asegurado en todo aspecto. Bueno, mira, ¿y eso qué tiene que ver con Andrés Pina? Encima, yo puedo escoger a quien desee para que sea mi esposa. Sí, claro que sí, pero tienes también que entender que cada oveja con su pareja, hijo. Pues eso no ha sido real para mi mamá, porque las movidas que tiene no son que se diga de muy alta alcurnia. ¿Qué tipo de movidas y si tu madre es un dechado de virtudes? Pues ya ve que sé más de lo que creen. Solo la semana pasada la vi salirte por ahí con tres policías. Bueno, este, a lo mejor, este, estaban discutiendo algún asunto de alguna esquela, hijo. Ah, sí, sí, cómo no. No sabía que esos asuntos se trataban con ropa interior. Fíjense. No, que no me vean con cuentos a mí. Que no me vean con cuentos. Yo voy a decidir mi propia vida, y si a mi mamá no le parece, ah, pues que se quede con sus millones. Mi felicidad la voy a buscar yo. ¿Qué onda, vos? Es que no me voy a hacer aquí cerca, porque andas por eso para la empenqueada que te hice por ti, ¿eh? No le hagas caso, pensemos a otros dos, ¿qué te parece? Bueno, y a vos, ¿qué te pasa? Mira, aviso, yo tengo novia, así que por favor, respetame. A mí, señorita, a mí me vale, aquí es un verdadero macho, ¿sabes qué va a ser mía? ¡Déjame! Bueno, ¿qué pasa? ¡Desgraciado que me estás haciendo! ¡Animal! ¡Desgraciado! ¡Anda, metete con ella que es tu tamaño, maricón! ¡Ay, no te pasa más, hijita, no te dice nada, hermano! No, mamá, solo me rastré aquí un poquito. ¡Ay, no, mi muchachita, mira, esto ya está poniendo un poco grave, bollo, mira, yo voy a denunciar a este baboso a la PNC, vos. ¡Ay, no, mamá, mía, nos vamos a tener más problemas, acuérdense que este baboso es amigo de los de la esquina, después la van a dar con nosotros, mía, lo que voy a hacer es que lo hacía reúl que ande conmigo, pues así, modo. Bueno, pero mira, cualquier cosa me avisa, mamáita, ya sabes que mi macheta o no hay ganas de partir el caño, este desgraciado, ¿oíste? Mira, ándate donde la carla, decirle, por favor, que te dé la masa que le cargué. Tené cuidado, ¿oíste? Ay, no, está poniendo... Ay, no, y así ya me acelerí este baboso, que ya me tiene encaramitada. Aquí va a correr sangre. Ay, no, y así ya me acelerí este baboso. Ay, pisco, que los hijos como son de ser desagradecidos, digan como le pagan a uno. Eugenia, tú otra vez chupando. Ay, no, ¿qué va a decir Andrés si te ve? Bueno, ¿y qué más va a decir, ¿Qué es una mestarría, Taniña? No, esto ya es el colmo. Ah, a ver, dame, 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 dame. Bueno, ¿y por qué me lo quitás? Ah, cuente que me arrebataron los cosas y yo soy tu patrona. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y cómo es eso que le has dicho? O más bien, ¿le has dado órdenes a Danilo? ¿Para que le diga a Andrés que no ande con la cifota? No, sos una metida, una garbosa, una odiosa, una metida. Todo lo que te pueda decir es poco, Eugenia. ¿Y qué? Aquí soy yo la que manda, yo soy la dueña de la casa y puedo hacer lo que se me ronca la gana. No, Eugenia, me tenés cansada. Ahora te voy a dar... ¡Ay, qué grosera! ¡Ay, qué grosera! ¡Ay, qué grosera! Tienes que ser más amorosa con Andrés. ¡Ay, qué grosera! ¡Ay, no me preocupes! Yo creo que en el país el desierto tiene las condiciones de la propiedad. Para hacer este tipo de situaciones. Primeramente hay que poner... ¡Ay, yo no sé por qué tengo que estar en esta pósilga y aguantando al desgraciado delicto! Yo soy bonita, me puedo conseguir un milipotado para que me azote la bola. ¡Velga! ¿Qué? A vos te ando buscando. Mira, mamá, yita, si pleito anda buscando te advierto que aquí anda el cuártelmeño y no me voy a dejar de vos. Mira, semejante estúpida, que no te has dado cuenta que tu marido es un desgraciado y todavía lo defendés. ¿Qué a vos qué? Solo porque estás sonta y no tenés quien te dé cariñito toda la noche me venís a molar a mí. ¿Ah, sí? Pues a ver lo que quería ser el desgraciado Héctor. Ahí quería travesear a la delfina ahí cerca de los baños. ¡Déjame, te pasmada, que no te das cuenta que te anda quemando la pata! Y es que te ha visto la cara de babosa. ¡Vos cagaste! No me vengas a decir más de mi marido porque él puede hacer lo que quiera de su vida. ¡Mentira! Eso decís por fuera, pero por dentro te estás alcochando a la juria, ¡fasmada, afasmada! ¡Ay, pues te voy a hacer una cosa para que veas que a mí me vale lo que anda haciendo mi marido! Te voy a confesar una cosita. ¡Mi marido es el damo de la nana del chipote con el que anda tu hija, men! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¿Ya te sentís mejor, eus, niña? ¡Ay, niña! ¡Ay, apretas! ¡Palma, niña! ¡Qué me dice, niña! ¡Ay, pero como que me puse un poco a ti chinga, verdad! ¡Ay, poco a ti chinga, piropo, hija! ¡Tenés un olor a anís, pero que espanta! ¡Ay, no! ¡Qué asco, niña! Ya voy a tomarme en mi baño porque yo guardé. Ya, ay, mi nombre, no le vayas a decir nada. ¡No, amigo mío! Hola, mamá. Hola, hijo. Hola, Carlota. Mamá, eh, quiero decirte un ativo. ¿Cómo no, hijo? ¿Qué quieres? Me parece, estoy para escucharte. Pues, me imagino que mi nana haya lo contigo. Pero, es mejor que te lo diga yo mismo. El que es lo que piensas es decirme tú mismo, hijo. Pienso pedir la mano de Delfina esta tarde, mamá. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre que voy a, que voy a permitir eso, niño? ¡Estás loco! ¿Qué va a decir la sociedad y mi propia casa y mi propia familia? ¡Nunca sucedió eso con una mengala! ¡Carlota! ¡El Rosario! ¡Aquí estoy, aquí estoy, niña! ¡No te pongas así! ¡No grites! Los vecinos van a decir que te están violando. ¡Ay, niña, qué rico! ¡Todo lo menos eso que tuviera, niña! ¡Pero ni eso, niña! ¡Ay, no, hijo! ¡Ya no me quiere! No, lo siento, mamá. Ya no puedo seguir soportando que quieras regir mi vida. Ahora somos Delfina y yo los que tenemos que seguir nuestro futuro. Hijo, pero ¿por qué no esperas un tantito más, hijo? Uno, dos o tres años. ¡Ay, ya en ese tiempo tu mamá va a estar bajo tierra! Lo siento, estoy decidido. Buenas tardes. Buenas. ¿La señora Yanira? Sí, me dijeron que me andaba buscando. ¿En qué le puedo servir? Bueno, vengo de parte de la señora Eugenia de la Cosa. Ah, la niña Eugenia y la mamá de don Andrés. ¡Eso es! Mire, si es que mi casa queda al otro lado, va a ser que le dieron mala dirección, pero va a disculpar que no la han entrado porque sí, que hoy los gatos se han zurrado en todo el piso. Pero a ver, ¿en qué le puedo servir? Claro, no importa, podemos hablar aquí afuera tranquilamente. La verdadera cosa es que vengo de parte de la señora Eugenia de la Cosa a pedirle que por favor le diga a su hija que no vea más a Andrés Aldama. Pues sé que ahí no te puedo ayudar, papá, porque sé que la delfina no es ciega, va. Me refiero a que no permita que ellos sean novios. Ah, pues sé que ahí yo te voy a poder ayudar, papá, porque realmente yo a la delfina no le puedo decir qué es lo que tiene que hacer uno con su corazón, va. Ahora, además, a mí le han dicho que el chifo te es canche, que se vea fiado, va. No creo que el baboso se llama a la gente que solo va a andar con ella para hacerle el daño. Mire, si usted no colabora, entonces tenemos que acudir a lo legal, porque hay que decirle que doña Eugenia no va a permitir que su alcurnia se vea manchada por una simple mengalita. Mira, papá, a mí no me vengas a hablar golpeado que el colbiado puede ser vos, ¿oyiste? Ah, pues a mí, si su hija persiste en verlo, quiero decirle que se la van a pasar muy mal. Y con permiso. Y mamayita el baboso todavía, Andrés. Ay, no, si ya me hablejé, ¿qué hará que lo van a echar a la penecebo? Ay, no, Andrés, Alberto, por favor, tenés que reaccionar. Las cosas no pueden ser así. Esa muchachita me tiene sus datos sociales. Lo siento, mamá. Ya he tomado una decisión, así que no me digas nada más. Mira, hijito, ¿y por qué no te esperas un tantito, hijo de mi gentito? Lo que deberías de hacer es andar con tus cheros y echarte de vez en cuando una cervatana. ¿Ah? Niña, ¿qué consejos son esos? Ni que fuera voló el hombre. Ay, y si vos lo haces, ¿cómo no lo va a hacer él? ¿Ah? Metida, borracha. ¡Basta, basta ya! La decisión está tomada y no pienso echarme para atrás. Ah, sí, pues entonces no vas a recibir ni un cinco de mi herencia. Pues no me importa, quedate con tus millones, no importa. Pues entonces, este, pues entonces voy a hacer una huelga de hambre, no voy a comer. Ya te dije que no me importa. Pues voy a hacer una huelga de brazos caídos. Mejor de tiernas cerradas. ¡Cállate, coyote! Mira, por favor, Andrés Alberto, tenés que reaccionar. Ya de una buena vez te lo voy a decir. O haces lo que yo te digo o te tendrás que ir de la casa. Pues entonces me voy, mamá. Ahora tengo que pensar en alguien más porque Delfina está embarazada. ¿No puede ser embarazada como se te ocurre? ¿Cómo me has podido hacer eso a mí, Andrés Alberto? ¡No puede ser! Mamá, para mí también es duro, pero, pero, tengo que aceptar mi responsabilidad. No puedo echarme para atrás. Además, amo a Delfina y me voy a casar con ella con o sin tu permiso. Pero eso no lo voy a soportar. Pues lo siento mucho, pero no lo voy a aceptar. ¿Cómo vas a... ¿Cómo se te va a pasar por la mente que voy a permitir que la sangre de tu padre se vea mezclada con la de esa? No. ¿Qué? ¿Con la de esa qué? Sí. Pues con esa muchachita, pues no. No me importa pagar lo que sea con tal de que ese niño no nazca. ¿Qué? No. Eugenia, ¿qué estás diciendo? Estás loca. No, mamá. No vas a comprar la vida de mi hijo. Si no querés aceptarlo, pues entonces me voy. Eugenia, detenelo, niña. Ay, déjalo que se vaya. Ya va a regresar. Es más, yo misma voy a ir a hablar con esta mujer y ya vas a ver si teniendo la lana enfrente no sacrifica a su hijo. ¡Ay, no! ¡Es tu nieto! No es mi nieto y nunca lo será. Ya vas a ver lo que el pisto puede hacer. ¡Ay! No, Eugenia, estás equivocada. Todavía hay gente honrada en este mundo. Tras que bailan mis maridos al son del pisto, no va a bailar esa posoluda. ¡Quítate! Hay que charla, la respuesta. Te volvemos. Vaya, era hora que vinieras. ¡Qué bárbaro! Que no te dije que me fueras a traer morón a la casa de la chef, ¿a vos? Ya, callate. Vuelo dicho a la avenida que yo ando con la guerra y toda la gente la pone ahí me hostigando. Mira, momento, desgraciado. A mí no me pones la mano encima porque te la vuelo. Y además que si la gente se ha enterado es con la lengua de esa babosa porque yo aquí se lo dije en secreto, papayito. Pero, ¿estás diciendo con esa vieja? Y no es cierto, pues mira, y a todo eso como es eso que dicen de que quería violar a la delfina. Yo te dije que solo con la vieja y con nadie más, Héctor. ¿Para que la vieja me dio que sea un trabajito que le aventara el hijo de la jarempana, niña, vos? Sí, pero no te lo tomes tan a pecho. Cuidadito, Héctor, cuidadito, que si yo me llego a enterar de que te la diste, te quedas justo en la noche. ¿Qué? Mira, que no es esa con la vieja con la que andas saliendo, bueno, que viene ahí. ¡Ay, no sé ni mal, pero esconderte! Buenas. Buenas, ¿Qué tal, buena mujer? ¿Me podría informar dónde es que es la casa de delfinita? Ah, por ahí, pase. Ah, bueno, muchas gracias, ay, qué gentil, usted como es, mira que bien me han tratado aquí. Disculpe, señora, pero yo me gano el dinero trabajando. Ah, bueno, pero ya que tanto instinto. Gracias. a su patria que tuvieron que salir del país fraccionando su familia sujetos a muchísimas privaciones. Buenas tardes. Doña Eugenia, ¿qué tal, como he chocado? ¡Qué sorpresa! Es que fíjese que andaba por acá haciendo unas comps y como Andrés me dijo, pues, el lugar tan bonito donde vivía, pues, José, pues, hacerle una visitita. Disculpe que no la pase adelante, pero que fíjese que hay un gran desorden y mi mamá no está en el mercado, pero si quiere, espérenla. No, 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 no se preocupe, que lo que tengo que decirle rápido y lo puedo hacer aquí afuera, ¿verdad? A sola. Ajá, sí. Perdón. Me voy a estar ahí en la tienda. Con permiso. ¿Y este volve en cuanto calza? ¿Cómo? Bueno, al gran doméstico. Ya me contaron que estás embarazado, pero ese no es el problema, ¿verdad? Aquí te traigo un cheque por 500 mil colones. Quiero que vayas a una clínica que yo te voy a dar el número de teléfono y que aborté y luego te esfumés de la vida de mi hijo. Señora, no le entiendo. Pues que quiero que ese niño no nazca. Que te pelees. Doña Eugenia, yo pensé que usted quería a su hijo. Claro que lo quiero, hijita. Es más, él me pidió que hiciera esto por él. Es más, yo te voy a echar jalón a la clínica. No te preocupes, ¿verdad? Mire, doña Eugenia, usted no va a comprar con dinero ni a mí, ni a mi hijo. Y si su hijo no tiene los pantalones como para pedírmelo, dígale que no necesito. Y yo puedo sola. Pues mira, mira, aquí hay unos apartamentos muy bonitos en Santa Elena y son bastante grandes. Y déjame contarte que son de tu madre. Prefiero algo que no sea de ella. ¿Cómo? Hijo, te hablan por teléfono. Yo creo que te esquina. ¿Aló? Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y todas las personas que tienen mucho que ver en este aspecto de la gripe. ¿Cómo? ¿Y por qué? Elfina. Elfina. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué sucede? Me colgó. Me dijo que nunca más me quería volver a ver y que el hijo que espera no va a ir. ¡Ja, ja! Doña Lagarta. ¿Qué? No, nada, hijito, nada. Pero no te preocupes, no te preocupes. Esto lo voy a solucionar yo. Mira, yo creo que es para bien, hijo. Tu madre ha estado muy preocupada por el asunto. Bien decía ella que esa cipota es una revista. Usted cállese si no quiere que le rompa el hocico, oye, o enano. Por parte de mí. ¿Y a ese qué le pasa? ¡No! Ni que fuera culpa mía. Si a él no le pasa nada, nada. Yo sé a quién es la que le pasa, pero me va a escuchar esa vieja sinvergüenza, vieja Lagarta. Ya va a saber. ¿Oíste? Cuando te tenga en mis manos. Yo no entiendo nada. ¿Qué? Si usted no entiende nada y apártese que si no quiere que le dé un monazo a usted también. ¡Ya me vas a conocer, Eugenia! Así que te saliste con la tuya, vieja Lagarta. ¿Y vos qué te pasa, niña, que andas toda agria? Ay, vos a mí no me engañás, Eugenia. Vos veníte donde la cipota de meterle en la cabeza de que ya no vea a mi niño. Pues no sé de qué me estás hablando. Yo, yo vengo de, ¿de dónde el doctor? Mira, Eugenia, a otro perro con ese hueso. No, a mí no me engañás. Y, ¿sabes una cosa? Te vas a quedar sola, completamente sola. Y yo también me voy a ir a la droga. Pues andate, andate. de todas maneras ya no me servís si estás vieja y a la gana. ¡Ah! ¡Ve! Vieja y a la gana. ¡Desagradecida! Ni los gusanos van a querer comerse eso cuando te mueras. ¡Chacho! Aquí solo yo ahorita y mi casa, ¿qué es eso, hombre? Pues yo también pues... ¡Ay! ¿Y esta que se peló, niña? Está peor, ni mi marido me había pegado. Al día acabó ni me dolió, niña. ¡Ay, Dios mío! Revolvía, ¿ahora qué voy a hacer? Mira, no te preocupes, que alguna solución vamos a tener que encontrar. Mira, para mí, que le digas a tu mamá que estás embarazada. ¿Cómo que te ocurre que no sea vagoso? ¿Cómo decís mamá que estoy embarazada? Según vos, feliz, se va a poner que me va a matarse. Él ya está desfazada, pero ¿y ahora? ¿Y qué otra te queda, pues? Cállate, que ahí viene, vos. ¡Celci! Mira, ¿y qué te pasa, vos, que estás con esa cara de gallina con accidente, vos? ¿Cómo que nada? No, lo que pasa es que anda con curso. Ya viste que te dije que la ton de loco estaba ruin, pero claro, como sos una burra, te lo atragantaste. ¡Ay, mamá, si ya se me va a pasar! Y además, ¿qué estás haciendo aquí que ni veras de mi tío Tacho, pues? Ay, díjate que no, porque sea que la vela hasta ahí ensalate, pues ya muy tarde para ir a agarrar el bus. No se repita a una de las misas otro día, vos. Mire, niña Yanira, ¿y qué tal le fue por el mercado? Pues a Dios, gracias bien, fíjate, pues ya. Bueno, ¿y a usted qué les pasa, los que andan todos a chico para lado? ¡Mmm! ¿A mí qué se me hace que ustedes me andan escondiendo algo? No, lo que pasa es que el viento nos pone así todo como adormilado, ¿verdad? ¡Mmm! Vaya, vaya, pues, ay, vean, pues. Ajá, ay, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bueno, y vos, ¿a qué venís, si eres venenosa? Fíjate, ya va, vos no estoy haciendo nada, solo vengo a felicitar a la vecina. ¿Y a felicitarla por qué? ¿Vos si no es el cumpleaños de ella? Ay, que no sabes que va a tener un hijo. Ay, 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 yo tengo que hacer algo, algo tengo que hacer para que este muchachito no se vaya de la casa, niña, por qué. Ay, niña Lagartija, quiero decir, este, doña Caimana, perdón, niña Tengereche, ay, este, niña Eugenia, podemos hablar un momento. Ay, Danilo, ¿qué no se da cuenta que estoy ocupada, niño? Pues yo no veo que esté haciendo nada y la veo aplastada. Uy, ¿qué no se está malcriado, hombre? Mire, Danilo, míreme bien, ya desde hace varios días que lo estoy viendo que se está comportando así como insolente conmigo. Pues no lo creo, es que mire, la verdad de las cosas, doña Eugenia, es que yo siento que usted a veces me complica mi existencia, usted se mete en problemas porque quiere y por puro gusto, usted ya debería de pensar en el amor, la felicidad. ¡Silencio! No es usted quien me va a venir a dar clases de moral a mí y peor en este momento es que estoy lista, lista para definir la clara línea de procedimientos para esta historia. Pues no le entiendo nada. Pues no es necesario que entienda, de todas maneras yo tampoco no entiendo, pero la cuestión es que mire, usted lo que tiene que hacer, Danilo, es seguir mis instrucciones al pie de la letra y hacer las cosas como yo digo. mire, la verdad de las cosas que le voy a decir algo aunque usted no me haya autorizado a hablar. Bueno, pues siempre y cuando sea algo que me interese sobre mis milloncitos pues adelante, avante, avante. Bueno, mire, este, la verdad de las cosas doña Eugenia es que yo, 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 este, estoy enamorado de usted. Bueno, si que yo no sé cómo me pudo hacer esta la delfina, salir panzona, hombre, ay, no, pues malo y tanto que le dije que se cuidara y peor, oye, como están de cara las cosas y cada día vamos más para arriba, hombre, realmente, pero, ay, no, no, pero esta babosa que no piense que va a estar de a la gana allí y el monochilla y yo que lo voy a estar cuidando, no, hombre, que se ría a taxi parejo así, ¿pa' qué se metió? Pues aguanta, vamos, chállalo. Buenas, niña Yanni. Hola, ¿qué queremos? Mire, puedo hablar con usted. Semejante desagradecido, igual que el otro animal, uno los cuida y ¿cómo le pagan? Mire, niña Yanni, yo sé que usted está enojada, pues, vea, pero también la delfina está mal, imagínese. Primero que viene la mamá de Andrés a ofrecerle piso para que aborte al bichito. ¿Cómo? Sí, viro a ofrecerle dinero para que abortara al mono. Mire, lo bueno es que ella tuvo el valor de decirle que ella iba a ser capaz de sacar adelante al ciputillo. ¡Ese es mi delfina, no, hombre! Si es que esta vieja cree que solo porque tiene piso se va a venir a zurrar en uno, no, hombre. Sí, mira, los otros podemos ser muy pobres, pero somos dignos, papá. Pues, imagínese, ya ve, y entonces ahora con eso que usted no le da el apoyo a más fregada se siente la delfina. Sí, realmente vos pues en eso tenés razón, pero es que mira, yo te voy a decir una cosa, Raúl. Una realmente de madre sabe lo que les dice. Si una de nana, mira, yo he sido travestiada antes, pues entonces sea que uno le dice la babosada para que ustedes vayan haciendo una buena vida. Lo que pasa es que los hipótesis son creen que una los estaba de amolar y amolar y amolar por, por, simplemente por meterle estirre y no es eso. Lo que pasa es que ustedes se dan cuenta de lo que uno le dice de verdad hasta que ya le siguió el, le salió el chunche, pues. No, bueno, eso sí. Va, mire, ni a ya ni, entonces, ¿qué? ¿Ya no está tan brava con la delfina? No, pues sí, sea que a mí ya me pasó la furia, va, pero, este, ni modo, ya, déjalo cargada, pues, oye, hay que echarle ganas, pues, y hay que ayudarla, pues, en todo lo que, además, a mi hija yo le voy a ayudar, va. ahí viene, mira. Qué miedo, doña Eugenia, usted yo siempre la he deseado, siempre la he deseado, usted es la única que hace que me tiemble todo que me sienta vivo. Ay, no, 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 por favor, mire, usted está loco, Danilo, hombre, va a echarse agua para que se le baje la calentura, que sí. No, 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 no me importa, no me importa, yo quiero hacer la mía, mire, desde que estaba pequeño, los compañeros del colegio me decían que era un poco idiota, pero no me importa, ay, yo lo que quiero es que hacer la mía porque usted hace que me sienta un animal, un tiranosaurio, conmigo. ¡Dadilo! Qué bárbaro, respete, mi hombre, yo soy su jefe, mire, si sigue así voy a hablarle a la policía para decirle que usted me quería violar. Y a mí que me importa la policía, no me importa, yo la voy a violar en frente de ellos, aún así voy a parar a Mariona por el resto de mis días. No, cómo se le ocurre que no ve que yo soy una mujer decente, quítese. Ay, qué grosera, mire, doña Eugenia, si usted así lo quiere, le advierto que las cosas van a ir muy mal porque a partir de este momento ya no trabajo para usted. Pues por mí se puede ir a la droga donde a usted se le sample la gana porque a mí ni lo necesito. Es más, a partir de este momento no lo quiero volver a ver en mi vida. ¡Fuera, fuera! Pues de esto se va a arrepentir, se lo juro. ¡Yerga lagarta! ¡Lagarta! ¡Lagarta, su abuela! Y a mí que me importa que se vaya, últimamente para eso tengo a mi papi que me pueda hacer un trabajito rápido y sin huellas. Lástima el enano porque estalzaba como 43, pero... ¡Ay, no me gustaba! Como dicen, unos que vienen, otros que se van, unos que lloran, otros morirán, unos que ríen, otros que llorarán. Aguas sin caos, el río sin mar, unas ignorias de ratito. ¿Para que tu mamá fuera a hablar con ese desgraciado para ver con qué cara le sale? ¡Ay, para qué! Si de todas formas ya no me importa. Vamos a ver cómo vamos a seguir nosotras, ¿verdad, mamá? Cabal, cabal, y que en instante venir ese baboso por aquí. ¡Ay, mamayita, porque mira, soy capaz de partirle el nance en dos a ese desgraciado! Al que le quisiera partir el nance es el pasmado del Héctor, que lo único que anda haciendo es ver cómo anda fregando a la demás gente. papá, por eso no te preocupes, hombre, que ese desgraciado, mira, ¡ay! El día menos pensado le va a caer un surrayo para que jamás haya el chimbolero. Además, mira, ya me vino a contar la Mabel que el desgraciado es el damo de la nana del don Andrés. ¿Qué qué? No es posible. No que ella es una señora muy decente que a nosotros nos mira de menos. ¡Ay, mamayita, se mira! Así son un montón de estas viejas de pisto. Allá andan con la gran cara de tu fosa y ven de menos a la gente pobre. ¡Ay! Pero ahí en la noche salen a dar sus rondoneadas, mira, mamayita, y allá andan como con gatas en celo. hombre! Imagínese, ¿quién lo iba a pensar? Pues fíjese que yo cuando la vi que vino sentí ese olorcito mero raro, fíjese. Es que bien dicen que las chuchas cuando andan en celo despenden ese tufito, fíjese. Y eso fue lo que yo sentí cuando ella me volteó a ver a mí. ¡Uy, Raúl! ¿Qué será que quizás te quería travesear las viejas a bobos? Pues mire, quizás. Pero ya con el pistillo, pues, tal vez, vea. ¿Cómo se te ocurre? No seas animal, hombre. No, no pregunto a vos. No, pero es que mirá, mirá. Una cosa te voy a decir. Vos lo que tenés que hacer es mirar. Yo sé, maldé, pero entendés que ahorita no le puedo sacar dinero a la vieja. Por favor, tenés paciencia. Pues no, papá, yo lo que necesito es lana, lana, que no ves que si no le pago al coyote la parte de ese mes ya no nos lleva y aparte de eso vamos a perder todo el pisto, Héctor. Bueno, como suceda, pero tenés paciencia, por favor. Eh, disculparme, yo soy de revista nacional geográfic y ando tomando unas fotos de pareja del siglo pasado. Ah, pues, chápele a pediar. Ah, permíteme, permíteme, cuando lo vas a azotar. No, no, gratis, es para promocionar a niños con hambre en el África. Pues que lo siento, mamayita, porque yo también paso hambre, nana, paso hambre y a mí ni los huesos del chumper en el 24 me dieron, así que no. Bébelín, por favor, no se haces, por favor. Mira vos, cerré los hijos porque tenemos que seguir hablando, así que venite. Otro día será, madrecita. Estos están bajando a la Eugenia. Estúpida ella sin darse cuenta que el hombre es casado. Pero aquí tengo la evidencia. Qué casualidad que mi dedito tomó la foto cuando ellos estaban juntitos. Pero esto lo vas a ver, Eugenia, esto lo vas a ver. Bueno, voy a ir a buscar a la cipota y de paso voy a ir a revelar la foto. ¡Claro que sí! Mira, Pinto, allá ya viste. Mira, bien bonito le quedaron las... ¡Tenfinita! La andaba a buscar. ¡Nana Carlota! ¿Qué andas siendo por aquí? Qué bueno, eh, se andaba buscando. Ella era nana de Andrés Alberto. Mire, señora, váyase por donde vino porque no queremos saber nada de su familia. ¡Váyase, váyase, váyase! ¡Váyase! Ah, eh, permíteme, Delfinita, yo quería hablar contigo. He venido a decirte que Andrés Alberto está sufriendo mucho por ti. Mira, yo no sé qué es lo que te habrá venido a decir, Eugenia, pero sí, lo único que te digo es que Andrés Alberto te quiere mucho y está sufriendo por ti. Pero si doña Eugenia me había dicho que él había mandado para que me pidiera que abortara. Es mentira. Esa vieja es una mentirosa. Y, y ¿sabes qué? Andrés Alberto está dispuesto a irse de la casa y si él se va, yo también me voy. Entonces me quiere, me quiere Raúl, ya dice, no es tan malo como creíamos. No, no, mire, yo no me fío de esa vieja. Además, ya nos dimos cuenta que anda con Héctor y en cualquier momento nos puede hacer algo del fin, ambe. Mire, de eso me encargo yo. No se aplica, de eso yo lo voy a resolver. Bueno, este, le voy a decir a Andrés Alberto que te llame, hija, y yo me retiro, me voy. Así que, hasta prontito. Dígale que me llame y también dígale que también lo amo. Mira, Delfina, a mí se me hace que aquí va a pasar algo malo. Pero bueno, mira, de todos modos, tu mamá nos dijo que agarráramos los fanáticos y que nos fuéramos y eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a agarrar las cosas. Vamos, vamos, vamos. Mira, Andrés Alberto, por favor, es la última vez que te lo suplico. Tenés que desistir de esta idea, niño. Lo siento, mamá, pero me voy. Si no aceptas a Delfina, me voy. Bueno, pues entonces, qué lástima que tenga que ser así, porque te voy a tener que confesar algo. ¿Qué? Tu padre, que en gloria a este hijo, tuvo un desliz con otra mujer y con esa mujer tuvo una hija, que en este caso sería tu hermana por parte de papá. ¿Qué? Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste? Pues no te lo dije simplemente porque quería guardar la imagen púlcara de tu padre. Pero, ¿sabes cómo es el nombre de la susodicha señorita? Mamá, si lo que quieres es poner el nombre de mi padre por el suelo, pues no me importa. Para mí siempre será mi padre. Sí, siempre será tu padre. Sí, el nombre de la señorita es Delfina Castro. ¡Delfina Castro! ¿Qué? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Esa es mentira! ¡Dime que es mentira! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No te creo! Pues sí es cierto, porque tu padre se metió con esa pupusera y la india con la que te querés casar es tu hermana. Ahora te das cuenta porque es que tu madre se preocupaba tanto por ti. ¡Esa es mentira! ¡No te creo nada! ¡Esa es otra de tus mentiras para hacer lo que querés! ¿Verdad? ¡No te creo nada! ¡No te creo nada! Pues no es mentira. Pero bueno, lo que obviamente nunca sabrás es que tú no eres hijo ni de tu padre ni mío. Esa es una carta que siempre me guardaré dentro de la manga. ¡Hola, tortuga ninja! ¡Ay, qué viejo más borracho ese hombre, ¿eh? ¡Ay, si Eugenia te llega a ver! ¡Ay, te saca así! ¡Mira, papayito! ¡Te desquierda! ¿A mí qué me importa? Si de todas formas ya me echó a la droga no me importa nada. ¡Ay, pues mejor! Porque de todas maneras vos sos un mafioso y ahí en la calle es donde debes estar. Pues no. La que se va a clavar en la calle es esa vieja porque aquí tengo la carta donde dice que su hijo es adoptado y que además don Enrique tuvo una manda y también tuvieron una hija y la fortuna les pertenece también a ellos. ¡Pero a ver, dámela! ¡Dámela yo la necesito! ¡Déles, pastéles! ¡Al menos que me dé lo que yo necesito! ¡Ay, bueno! ¡Y por esa carta yo haría el esfuerzo! ¡No seas idiota! Me refiero a que quiero a Eugenia y a usted y a esa cara de calavera. ¡Ay! ¡Deme esa carta! ¡Deme esa carta! ¡Que puede ser la salvación para Andrés Alberto! ¡Ay, pues no! ¡No te la voy! ¡No te la voy! ¡No te la voy! ¡No te la voy! ¡Ah! ¿Con qué no me la ibas a dar? ¿No, viejo borracho? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver si con esta carta la vieja lagarta tiene el pellejo tan duro como ella cree. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Se puede saber dónde has andado? ¡Ay! ¿Qué has estado haciendo? ¿Ah? ¿Y qué te importa, niña? No te tengo por qué dar explicaciones. Pero para que lo sepas vengo de ser unos mandaditos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Doña lagarta se empezó a sentir sola. Pues fíjate que no Nunca me voy a sentir sola Porque además no necesito ni de ti Ni de Andrés Es más, váyanse, ya los quiero ver Venir de regreso a pedirme clemencia Con las pezuñas Los voy a tratar Algún día Te vas a arrepentir, mamita Ya lo verás Pues no lo creo Mira, llegamos al milenio y ¿qué pasó? Nada, yo sigo igualita, mamita linda Los que van a salir amolados son ustedes dos Yo sigo sentada en mi trono Y ahí me he de quedar Ay, mamita, ¿pero de qué te sirve tu trono? Si no tienes súbditos Además, mamita Aprovecha el tiempo Te queda poco Ya que estás haciendo cola Pues no, no estoy haciendo cola Ni para morirme, ni para nada Y es más, Andrés y tú Se me pueden pelar en este momento Porque ya me tienen harta Ay, si así te quiero ver, mamita Tu vida va a cambiar hoy mismo Pues no veo por qué vaya a cambiar Tengo joyas, millones, carros ¿Qué más puedo necesitar, mamita? Pues te falta lo más importante Amor Hasta eso me sobra, querida Carlota Porque para que lo sepas En cuanto Andrés y tú se vayan de la casa Me voy a casar con Héctor Que es un novio que tengo, ¿va? Ya lo sabía Si me he estado haciendo la magia por muchos años Ay, mamita Pero lo que vas a saber ahora Va a cambiar tu vida por completo Mira ¿Y quién es esta lagartija Que sale con Héctor en esta foto? Ah, pues esa lagartija Es su esposa Porque Héctor es casado Jaque mate Ay, qué va este Vení que hice la... Va, miren Ay, espérame, tronca basura Este... Ya saqué las cosas a la cuneta Ah, va, está bueno Ya la vamos a encaramar a la troca Porque yo ya metí todos los millos Va, porque realmente hay que encaramarlo todo allí Ajá, ay, mira Es que realmente yo te voy a decir una cosa, Raúl Yo estaba pensando Va, que yo sé que este cipote, don Andrés Podrá hacer que quiera a la delfina Pero no vaya a ser Que me le vayan a hacer un daño a otra gente Porque la nana de él es fregada la señora Vente, ¿no? Yo digo Mejor lo vamos durante un tiempo, mira Y ya cuando todo esto se calme Entonces los regresamos Mire Pero la que me da no sé qué es la delfina Porque la veo así como medio triste, pide Bueno, pero es por el bien de ella Y es que también te voy a decir una cosa, va Imagínate ya cuando la delfine Esté bien cargada Ya bien panzona Con aquella viola Que ya le cuesta caminar ¿Y qué? Ven el Héctor y me le quiera hacer O me le pegue un susto, mamadita linda No, hombre Se le puede venir hasta el cipotillo, pues Pues sí, es cierto Pero por lo menos debería avisarle a Andrés Para que sepa dónde nos pueda buscar Ah, no, papá Eso sí que no, 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 no Mira Ahorita vámonos al chorizo Y después vamos a ver qué es lo que hacemos Pero ahorita vamos Vamos, mamá Que le pegue a la rosa lo que le pedían Ah, va, y mira Déjase mí un favor Ajá Yo voy a seguir cargando los zanates ahí en el pica Vos ándate donde la Mabel Y decíle que por favor necesito que me devuelva Todas las cacerolas que le preste Ay, mamá Y déjela Si últimamente ni las va a volver a ocupar ¿Cómo vas a querer, mamadita? Sí, mira Esas cacerolas me las trajo mi prima De allá de North Hollywood Y son carísimas Las compro donde los chinos, hombre Anda, decíle que te las devuelva Curate, vámonos, va Ahí nos vemos, va Estos babajosicas son chollas, mamá Si es que le piden permiso a una pata Para caminar a la otra, no, hombre Ay, no creas que ir, mamá Ni muevo para donde Ay, este desgraciado de Néstor Lo mando a comprar Y siempre se queda chiviando Con ese atajo desgraciado de los amigos Ya se me ha sabortegado, bandido, también Siendo que estoy enferma del pecho Entre, que está abierto Buenas tardes Sí Buenas tardes, señora ¿En qué puedo ayudarme? Quiero hablar con usted Pues yo no tengo nada que hablar con usted Pues yo sí, y mucho Quiero saber si es cierto Que usted es la esposa de Héctor Pues yo no tengo que andarle Dando explicaciones de mi vida a nadie No tengo nada que contestarle ¿Ah, sí? Pues entonces No creo que sea necesario Que siga viviendo Ey, mamá, hay que tener cuidado Que esas cosas son peligrosas, men No No lo creo Es más Yo diría que es útil Porque sirve para esto Mendeley, ¿qué pasa aquí, amor? ¿Eh? ¿Eh? Ay, señora ¿Qué es lo que pasa? Desgraciada, la mataste ¿Qué querías que hiciera? Si tú no me dijiste la verdad Que eras casado Pero no importa, mi amor No importa Porque ahorita estamos los dos solos Y nos vamos a poner casados ¡No nos vamos a descubrir la policía La verdad ya! Pero No No, 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 no No, 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 no 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 No, no. ¡Ay, sando, lo batí ¡Qué tal es el hombre mío! ¡Ay yo le voy a cortar los labios mío! ¡Ay! No es que me pongo a poner un poquísimo... No saben nada que me pongo yo ni... La pistola, la pistola es que la mano... ...y aquí, que tal, eso muy importante... ...importantísimo. Importantísima, mi señor... ...vámonos, vámonos, vámonos, vámonos... ...vámonos, vámonos... ¡Ve, ve a mí! ¡Ya, tú no te vas a olvidarme eso! ¡Siempre! Yo también, la voy a llevar a darle... ¡Pum! Mira, que no era esa la mamá de Andrés Alberto. ¿Verdad que ella es? ¿Y el balazo? No sé. Pero, ¿por qué nunca me dijeron nada, pues? Ay, hijo, porque tu mamá te quiere mucho. Lo que pasa es que ella está loca, completamente loca. Pues entonces ahora con más razón debo ir a buscarla. Estoy seguro que eso es lo que hubiera hecho mi padre. Está bien, hijo. Ve a buscarla y que se arregle de una vez por todas todo esto. Ahí sí. ¡Eugenia! ¿De dónde venís? ¿Qué te pasa? Bueno, niña, vengo del banco, ve. Bueno, ¿y ustedes qué no se iban a marchar? ¿Por qué no se van de una sola vez? Lo siento, Eugenia. Pero Andrés ya sabe toda la verdad. Y ahorita mismo va a ir a ver a Delfina para contarle todo. Pues no entiendo, porque no sé de qué verdad me están hablando. Ya no fijás, mamá. En esta carta que escribió mi padre está todo bien claro. Discúlpame por lo que has hecho. No tiene perdón de Dios. Es injusto. No, 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 porque todo ha sido por ti, hijo. ¿Cómo vas a creer que esa mujer va a venir a vivir aquí? Pues si no vive aquí, viviré en otra parte. Pero conmigo. ¿Oís? Con permiso, ya no voy. Andrés, Andrés. Pues, estúpida, ¿por qué se le enseñaste? Es que te voy a matar, desgraciada. ¡Ay, cuidado, mamáita! ¡Que yo soy cinta negra en clase! Bueno, y eso es todo lo que les podemos decir. Sí, mire, la verdad que esta doña Eugenia de la Concha, que le mientan a ella, ella vive allí cabal en la casa que le está diciendo a Delfina. Pues es lo único que le podemos decir lo otro. No se preocupe, yo sé dónde vive la señora y ahorita mismo la vamos a detener. Bueno, pues. ¡Ay, vos qué angustio! ¡Pobrecito el cipote! Imagínate, la hermana Gessima. ¿Y ahora qué? ¡Ay, ya, mira, quedar la vieja en la peletierba! Y pensar que en estos momentos es cuando más me necesita, pobre Andrés. Mira, no te preocupes, hombre. Si él va a saber cómo salir de esto. Si no están bañados en pista, hombre. Sí, pero no sé. No sé. Al menos si supiera cuánto lo quiero. Sí, cabal. ¿Y por qué no me lo decís entonces? ¡Andrés Alberto! Lo siento, Delfina, pero no te vas a ninguna parte. ¿Bien? ¿Y vos de cuándo acá lo venís a decir? ¿Cuándo nos podemos ir y cuándo no? Doña Amira, por favor, lea esta carta. Aquí está toda la verdad. Léala. Sí, no. Delfina, yo te amo. Eso es lo más importante. Pero es que hay algo importante que debes saber de tu madre. No hablemos de ella ahora. Después arreglamos eso. Solo pensemos en nosotros. ¡Ve! ¿Quién iba a pensar que el Enrique era el marido de esa señora, vos? ¿Quién es don Enrique, mamá? Ah, un señor que yo conocí. Ahorita lo importante no es eso, vos. Ahorita lo importante es que esto ya se acabó y que le voy a dar mi bendición para que se matrimoné en los dos, vos. Pero y doña Eugenia. Ay, después arreglamos con ella. Ahora lo más importante es que nada ni nadie nos puede separar de ella. ¡Te quiero! Vieja cara de taltusa, a mí no me vengas con tus tonterías que yo te puedo aplastar a la hora que yo quiera. Pues aplastame, vieja lagarta. Suena el timbre. Con permiso, voy a ir a ver. ¡Y apurate que no te voy a estar estrando toda la mañana! Vamos a arreglar este asunto aquí mismo. ¿Y esta cree que me le voy a achicar? ¡No! Si yo he sido campeona de voleibol, de basquetbol, hasta cheerleader fui ayer en Michigan cuando estudiaba en los Estados Unidos. Eugenia, ¿te buscan estos señores? Doña Eugenia de la Concha. Queda usted arrestada por el asesinato de Héctor Quesada y su esposa Mabel. Te amaré una y otra vez. Te amaré mil veces más. Te amaré una y otra vez. Te amaré con misión. Pero mire, no se preocupe, hijito. Mire, aquí la gente, los vecinos son bien buena gente, ¿verdad? ¿Verdad? Nada que sí. Pero mire, usted me parece conocido como un chino que me robó una cámara en Europa. Guarda el silencio. ¡Ay, Eugenia! ¿Por qué hiciste eso, mamita Lina? ¡Ay, no, no, no llores! ¿Qué van a decir los señores que tenés lágrimas de cocodrilo? A mí me decía la cartiquita cuando estaba chiquita. ¡Ay, ya que trabajaba de muerto, mero! Acompáñeme, vámonos. ¡Ay, mirá, me hagan algo por lo menos para comer, señor! ¡Ay, mirá, me hagan algo por lo menos para comer, señor! Te amaré sin condición, sin buscar explicación a esta reacción, a esta interacción de nuestros cuerpos. Amame sin temor, sin ninguna explicación, a esta loca pasión, a esta loca pasión bajo la duna. Te amaré una y otra vez Te amaré mil veces más Te amaré una y otra vez Te amaré con visión Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré con visión Gracias por ver el video